Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos al juego humano. Al juego humano a través del pensamiento de Alan Watts, del cual hemos hecho. He hecho ya unos cuantos audios que están incorporados a un podcast titulado El camino libre y hemos conversado con Alan Watts tratando de entender somos lo que experimentamos, dónde estamos, el descubrir. Alan Watts sobre la religión, sobre las religiones, y Alan Watts, muy al estilo de Pizza Murthy, hablándonos de no forzar nada. Hoy nos vamos a jugar, a jugar con el juego humano. De un autor fascinante, irrelevante, no, irrelevante no es la palabra, irreverente, mucho mejor. Es decir, desvergonzado. Esta palabra que a veces utilizo aquí, que en realidad es sinvergüenza y que yo sin duda fomento a que la desarrollemos y la apliquemos, porque nos la han puesto ahí como una etiquetita un poquito religiosa, bueno, un poquito no, muy religiosa, muy moral. Y yo creo que uno de los secretos para empezar a dar un saltito es el humor. Ese es un gran secreto. Y el otro es ser un desvergonzado. Es decir, no tener vergüenza. Cuando uno tiene mucha vergüenza, y escucha, por ejemplo, la frecuente de Bill Hawkins, se da cuenta que la vergüenza es una de las vibraciones más bajas que hay. Más bajas y psicológicamente más peligrosas. Alan Watts, sobre todo, hay que señalar que fue autodidacta. Y me gustaba, como a muchos de los otros, estas cosas. Y se metió a escribir, a contar, a pensar. Este es otro de los autores fascinantes de una época que conjugó muchas cosas. Porque nació en 1915 y falleció en el 73. Conjugó muchas cosas del movimiento hippie, que ya he hablado de él, así. Y de mucha gente, muchos personajes como Stanislav Grof, María Sabina, Trens Maquina, Alan Watts, que sí que supieron entender las cosas fuera del marketing, el ocio y los saltimbakis. Dicho esto, nos vamos al juego humano. Ahora bien, la existencia, como podemos ver, es algo espontáneo. La palabra china para la naturaleza, Tianran, significa aquello que sucede por sí mismo. Tu cabello crece por sí mismo. Tu corazón late por sí mismo. Respiras más o menos por ti mismo. Tus glándulas secretan sus esencias más o menos por sí mismas. No tienes control voluntario sobre estas cosas. Así que decimos que suceden espontáneamente. Cuando intentamos dormir y tratamos de conciliar el sueño, interferimos con el proceso espontáneo de dormirnos. Repito, cuando intentamos dormir y tratamos de conciliar el sueño, interferimos con el proceso espontáneo de dormirse. Trata de respirar con fuerza y descubrirás que te enredas en tu respiración. Entonces, si decides ser humano, simplemente tienes que confiar en que tus órganos se muevan. En conciliar el sueño, en digerir tu comida. Por supuesto, si algo va mal y necesitas un cirujano, eso es otra cosa. Pero en general, el ser humano saludable no necesita intervenciones quirúrgicas desde el principio de su vida. Y nos deja la vida que las cosas sucedan por sí mismas. Así que, con toda la imagen que es fundamental, tenemos que soltar y dejar que suceda. Porque si no lo hacemos, estaremos todo el tiempo tensos. Estaremos constantemente tratando de hacer lo que puede suceder de manera saludable si no lo intentas. Es decir, sucede por sí mismo. Pero tenemos una extraña ansiedad en nosotros. Que si no interferimos, entonces no sucede. Esa es la raíz de una enorme cantidad de problemas. La base de todo es lo siguiente. Si decimos que debemos sobrevivir, o yo debo sobrevivir, la vida es seria y debo seguir adelante. Entonces, tu vida es una carga y no un juego. Aquí me gusta mucho porque Alan Goss utiliza la palabra seriedad de un lugar distinto del que lo utiliza Krishnamurti, que tiene una tendencia a veces que a mí me parece como severa. O me parecía severa. Me da un toquecito de severidad. Seamos serios, dice Krishnamurti. Seamos serios. A mí me gusta más riámonos de todo esto. Alan Goss está más en ese lugar. Pero los dos tienen cosas muy, 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 muy parecidas. A mí me gustan los dos mucho. La base, repito, de todo esto es lo siguiente. Si decidimos que debemos sobrevivir, o yo debo sobrevivir, la vida es seria y debo seguir adelante. Entonces, tu vida es una carga y no un juego. Ahora bien, es mi opinión y mi creencia personal que la existencia, el universo físico, es fundamentalmente lúdico, es decir, juego. No hay necesidad de ello en absoluto. No va en ninguna parte. Es decir, no tiene algún destino al que llegar. Entonces, en la música, uno no hace el final de la composición. Si fuera así, los mejores directores serían aquellos que tocaran más rápido. Ya habría compositores que escribirían solo finales. La gente iría a conciertos solo para escuchar un acorde estruendoso porque eso es el final. En el baile, no apuntas a un lugar específico en la habitación. Ese es el lugar en el que debes llegar. Todo el punto del baile es el baile. Pero no vemos eso como algo que nuestra educación haya incorporado a nuestra conducta diaria. Tenemos un sistema educativo que nos da una impresión completamente diferente. Todo está clasificado. Y lo que hacemos es poner al niño en el corredor de ese sistema de clasificación con una especie de ven chiquito, chiquito, chiquito. Y ahora vas al jardín de infantes y eso es genial porque una vez que termines pasas al primer grado y luego del primer grado te lleva al segundo grado y así sucesivamente. Luego sales de la escuela primaria y vamos a la secundaria y se está poniendo en marcha el ciclo de la inducción de la inducción al no pensar, al no analizar. Luego viene la universidad, el trabajo, el posgrado, lo que tú quieras. o no viene la universidad, vienen otras cosas. Cuando acabas este ciclo de formación profesional o universitario, digamos que tienes la sensación de unirte al río del mundo, al río de, en el camino. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla. Uno puede haber hecho formación profesional o universidad y haber estado trabajando ya en cosas. Sí, sí. Luego te metes en algún lío laboral, el que tú quieras. Luego empiezan las exigencias, luego tienes una cuota que alcanzar. y todo el tiempo la cosa está llegando, está llegando. La cosa está llegando significa estás buscando, buscando, buscando la materia, la llegada, el reconocimiento, la buena nota, el buen trabajo, lo que tú quieras. Va llegando, va llegando. Esto va llegando. Va llegando el gran éxito por el que estás trabajando. Luego, cuando te despiezas un día, pues con 40 años, lo que sean, 50 incluso antes, es Dios mío, he llegado, estoy ahí. Y no te sientes muy diferente de cómo te has sentido siempre. Y hay una ligera decepción porque sientes que hay un engaño. Y hubo un engaño. Y un engaño gigantesco, espantoso. ¿Por qué? Porque sin tú saberlo, por falta de, aunque nuestra responsabilidad, nos hicieron perder todo. Nos hicieron perder todo al llenarnos de expectativas. Mira, las personas que viven para jubilarse, ese ejemplo lo he puesto anteriormente, es muy norteamericano. Trabajo como un cabrón, pero trabajo como un cabrón significa lo que acabo de decir, sobre todo, cabrón. No mido, me esfuerzo, las relaciones personales son utilitarias. Sí, 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 así de claro, porque entonces ya digo los 50 y haré lo que yo quiera. Esto es muy común. Mira las personas que viven para jubilarse y luego cuando tienen 65 años ya no les queda energía. Son más o menos impotentes y se pudren en una comunidad de personas mayores. Esto ocurre mucho, yo lo veo mucho aquí en España, en otros lugares no sé decir. Me he jubilado, uy, qué maravilla, lo tengo todo organizado y de repente en tu plan de ya no tengo que ir y tal, 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 te entra la sonrisa, qué bien, y llega un año, dos, conozco muy pocas personas que disfrutan de esa jubilación porque ahora la gente se jubila hasta muy pronto, muy joven. Entra en esa fase de dos años de maravilla y de repente llega el vacío porque empiezan a surgir cosas que ya pasaban antes que podías distraerte mientras que ibas a trabajar o tenías un hábito diario de ocho horas, diez horas, lo que fuese, pero ahora no lo tienes entonces lo que tienes en mucho tiempo entonces fíjate, ahora que me jubilo me llega esto, ahora que me jubilo me llega lo otro y qué hago, y qué hago durante el día y dónde voy durante el día y me paseo, no me paseo, me gusta el deporte, no me gusta el deporte, esto ocurre muchísimo, un vacío. Simplemente se ocurre porque nos engañamos a nosotros mismos todo el camino, porque pensamos en la vida por analogía con un viaje, con una peregrinación que tenía un propósito serio al final y que la meta era llegar a ese final y resulta que cuando has hecho el camino y llegas a la meta, pues ese final es un final que no te gusta nada. El ser humano a veces se convierte en un organismo para la autofrustración. El hombre puede ser llamado el atador del tiempo, que es el animal peculiarmente consciente de la secuencia temporal y como resultado de esto puede hacer algunas cosas muy notables. Por ejemplo, puede predecir, le gusta predecir, no le gusta predecir. Estudia lo que ha sucedido en el pasado y dice las posibilidades de que algo así vuelva a suceder y así predecimos. Bueno, esto es muy útil para poder predecir porque eso tiene valor de supervivencia pero al mismo tiempo crea ansiedad. Pagaste por esta habilidad de aumento en la supervivencia involucrada en la predicción al saber que al final no tendrías éxito. Todo se desmorona de una manera u otra porque esto del éxito es muy relativo. es tremendamente relativo hasta si has conseguido acumular ahí no sé, bienes o kikis como me gusta decir dinerito, dolaritos, euritos. Puedes entrar en muchas fases peculiares. Puede suceder mañana, puede suceder dentro de 50 años pero todo se desmorona al final y la gente se preocupa por eso, se pone ansiosa así que lo que ganaron en el carrusel lo perdieron en los columpios. Entonces si ves que por otro lado la existencia es de naturaleza musical, es decir, que no es seria, es un juego de todo tipo de patrones, podemos ver a diferentes criaturas como vemos diferentes juegos o puedes verlos como diferentes estilos de música, hay todas estas cosas diferentes haciendo lo suyo y van a diferentes ritmos y nosotros hacemos eso. Si estuvieras en un platillo volante, si estuviéramos en un platillo volante desde Marte o otro lugar y vinieras a ver qué está ocurriendo en este mundo, verías estos tentáculos actuando y saliendo por todas partes. llegar a ese momento en el que tú te has esforzado, dedicado, tus hijos, el Espíritu Santo Divino, lo que tú quieras y llegar a ese punto de colapso porque tú ya quieres que todo para ti, porque tú ya has trabajado tanto, 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 ¿qué esto ocurre? Esperas la cosecha, ¿qué es lo que te han contado? ¿Quién dice que la cosecha va así? ¿Cuándo has tenido tiempo de disfrutar, de cuestionarte a... y la conciencia que me has puesto las cosas? Esto, de nuevo, como dice Aguaz, tomarlo como un juego, es más, con sonrisa, porque como lo toméis serio, como lo toméis muy serio, y no estoy diciendo que no ponga uno pasión, acción, no, 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 como se lo toméis muy serio, al final la cosa se estira, se estira, se estira, se estira y se rompe. ¿Qué es lo que la gente quiere hacer realmente con su tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos cuando no nos están presionando? ¿O alguien nos está diciendo qué tenemos que hacer? Y la respuesta está en el origen. Nos gusta jugar, al ser humano nos gusta jugar. y se nos olvidó en el camino jugar, nos castigaron el jugar. Pasamos del juego a la avaricia, a la codicia, a la competencia. Había un tiempo en el que el juego era juego y sí, sí, algunos descubrimos algunas cosas, otros también, pero sí, sí, jugar. retomar el juego, volver al juego. Ese manual del que he hablado muchas veces de esa persona sacrificada, que lo ha cumplido, que viene de abajo y también otros vienen de arriba, bueno, el de arriba baja y también nos cuentan sus películas de chinos y entonces llega y te dice porque yo me he sacrificado y entonces lo que dice es que tú, te dice que tú, hay un muy famoso por aquí que está ahora en todas las redes sociales, un chavalín, chavalín de 49 años. Bueno, una amiga me dijo que era una persona mayor y dije, joder, si ella es mayor yo debo de ser un anciano, que ha hecho mucho, 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 mucho dinero y lo oyes hablar y a mí me impacta porque dice, no, yo no hago una entrevista lo primero que me fijo es en si esta persona me puede dar lealtad, lealtad, no te lo pierdas, la lealtad solo te la debes a ti, a ti solo. Os en un abrazo, os dejo con Alan Watts esta conversación acerca del juego, del juego de la vida. En los próximos días trataremos temas como por ejemplo sociedades inseguras y ermitaños, todo un arte, que tengas un excelente día, mañana un poquito más. Chao.